Putas, dos por uno Sala por p... Ejercita la verija con este nuevo aparato Que verga haces En el culo Mira, la rana ¡A huevo! ¡Agárrala! Strike uno Strike dos Strike tres Puto ¡Eso! Se murió ¡Wei! ¡Voltea, Butthead! ¡El perro del papas! ¡A huevo! ¡Agárralo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.